Sanzi 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 Ahora sí No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios pude salir Ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó tú estás con él Yo solo estoy gracias a Dios pude salir Y ahora canto y estoy feliz No me vuelvo a enamorar 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 Gracias.